El Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo, a través de las juntas distritales de la entidad, llevó a cabo el segundo sorteo para el proceso electoral federal. De acuerdo con la página del INE, las mesas directivas de casilla por mandato constitucional son órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo de cada una de las casillas ubicadas en las distintas secciones de los distritos electorales y los municipios del Estado. En Quintana Roo se llevará a cabo una elección concurrente y las mesas directivas de casillas estarán integradas por nueve funcionarios, un presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes en las 2.101 casillas que se instalarán, por lo que 18.909 ciudadanos contarán los votos de los quintanarroenses. Cabe mencionar que en meses pasados, el Consejo General del INE sorteó la letra F, que junto con los meses de febrero y marzo fueron tomados para seleccionar a los funcionarios de casilla. ¡Gracias!